¿El passion fruit ayuda en el momento de la pasión? ¿Del delicioso? Si le pones la picardía del alcohol, de otra manera puede ser una bebida regular y familiar. ¿Estamos en donde? Salto del fraile. Se especializa aparte de comida, obviamente en bebidas exóticas. Sí, tenemos la bebida maracuyá que es la que estamos ahorita promocionando como nuestro top seller aquí en el restaurante. ¿Qué es maracuyá, Juan? Es una fruta peruana, muy conocida. Manuel, adviertele a Don Pedro de las consecuencias. Ah, caray. No, pues de aquí a la puerta, boom, no sé si llegues así de frente, es muy fuerte. Lo vamos a levantar Don Pedro, lo vamos a levantar. ¿Sí? ¿Sigue a entender? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Nada más porque me levanta la prietota esa y yo me desmayo. Está casada, Dad. Felizmente casada, señor. Está casada, pero no está mocha. ¿Qué? A ver si me aguanta Don Pedro. ¿Qué le parece, señor Pedro? Bien, qué bárbaro. ¿Cómo se llama? ¿Para pedirlo? ¿Maracuyá? Maracuyá. Maracuyá. Mojito, maracuyá, maracuyá. Yo, porque yo no encuentro el sabor al licor. ¿De qué le echaron? Porrón, nomás le eché dos chasun. ¿De veras? Sí, tenga cuidado. No, pues entonces lo que le echan le quita el sabor al... Ah, detenemos. ¿Estamos en dónde? Salto del Fraile. Se especializa, aparte de comida, obviamente en bebidas exóticas. Sí, tenemos la bebida maracuyá, que esa es la que estamos ahorita promocionando como nuestro top seller aquí en el restaurante. ¿Qué es maracuyá, Juan? Es una fruta peruana, muy conocida. En este caso, en el Salto del Fraile, junto con Glam Tender, se adapta y se pone la bebida Salto del Fraile Maracuyá Passion Fruit, ¿no? Que es lo que se va a presentar ahorita como uno de nuestros top sellers aquí en el restaurante. Mientras está la Glam Tender haciendo, preparando la vida, Manuel, adviertele a Don Pedro de las consecuencias. Ah, caray. No, pues de aquí a la puerta, boom, no sé si llegues así de frente. Es muy fuerte. Lo vamos a levantar, Don Pedro, vamos a levantar. ¿Sí? ¿Sigue a levantar? Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Nada más porque me levanta la prietota esa, yo me desmayo. Está casada ya. Felizmente casada, señor. Está casada, pero no está mocha. A ver si me aguanta, Don Pedro. Diablos, señorita. Bueno, Don Pedro la quiere sin hielo. ¿Por qué sin hielo, Don Pedro? Ya tengo como unos seis años que no tomo nada con hielo. Oh, ok. Antes, antes tomé mucho tequila y mucha cerveza. Y cuando cantaba una canción o dos, al rato ya no podía cantar, me cansaba. Oh. Ya, ya, aquí está ya. ¿O esa todo eso es? Sí. Y esa es hierbabuena, ¿verdad? Sí. Por el 4.20. Ahí se le duele la panza, pues la hierbabuena lo va a ayudar. La hierbabuena sí es cierto. Sí, ¿verdad? Ahí está el popotito si gusta. ¿El qué? El popotito si quiere. No, ¿cuál popotito? ¿Qué le parece, señor Pedro? Bien, qué bárbaro. Llame, llame. ¿Cómo se llama? Para pedirlo, maricuyá. Maracuyá. Maracuyá. Mojito maracuyá. Maracuyá. Vienen como yo. Nos vamos a imaginar, Rosy, de que no está casada y que va en un date. ¿Le impresionaría si una persona llega y ordena un mojito maracuyá? ¿O no hace la diferencia? No, sí, sería padre que él me enseñe algo nuevo, que me enseñe de estos tragos exóticos, sí. Pero déjame, déjame preguntar yo, porque yo no encuentro el sabor al licor. ¿De qué le echaron? Por ron, no vale. Lechido chasón. ¿De veras? Sí, tenga cuidado. No, pues entonces lo que le echan le quita el sabor al tequila. Está smooth, el ron. Y esto es dulce, acuérdense, es muy potente. ¿La razón por la cual la bebida es virgen es porque no tiene alcohol? Sí, es un mocktail. Pues a ver, Huaca, sin alcohol. No marea. ¿El passion fruit ayuda en el momento de la pasión? ¿Del delicioso? Ah, una pregunta. No, es que si le pones la picardía del alcohol, sí. De otra manera puede ser una bebida regular y familiar. ¿Qué es un fraile? ¿Un fraile? Sí. ¿Un fraile? Correcto, así es. Un padre franciscano. Un padre franciscano, eso es correcto. De hecho, el salto del fraile sale en eso, ¿no? Que es que es la novela Romeo Julieta adaptado en la versión peruana. Eso es el salto del fraile. O sea, es una novela, es muy, muy padrísimo. O sea, la historia del salto del fraile es muy rica. Una, que la vida no tuviera hielo. Sí. La otra es que la vida de Rosy fuera virgen. Sí. Eso significa que cualquier persona puede solicitar. Claro. La manera como ellos deseen. Sí. Como usted gusta, como él dijo, él le describió las tres bebidas que puedes. Como agua fresca, lo puedes tomar con alcohol, hasta lo puedes hacer en paletas, en bolis, como usted quiera. Yo conozco lo que es bartender. ¿Por qué glam tender? Mírala. Mírala. Pues mírenme, oiga. Es glamorous. Es glamorosa. Es hermosa. Es porque soy maquillista. Comencé como maquillista y yo maquillaba como para videos, las noticias, cositas así. Pero también era bartending. Tengo 22 años haciendo bartending. Y dejé por ser maquillista. Pero mire que era una carrera media muy competitiva. Como que no, la make up. Y no miraba mucho. Digo, estoy gastando mucho y no veo la plata. Pero miraba que todos los artistas y youtubers querían, estaban tomando. Digo, oh, man, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer algo para estar en mis dos carreras que tanto quiero. So, ahí vino glam por maquillista y tender por bartender. Y los junté. Y aquí estamos. ¿Es el único lugar donde exista una glam tender? No, en realidad yo soy un mobile bartending business. Tengo mi propio negocio de bartending. Hago mucho bartending a los youtubers, artistas. Me imagino que ha ido a despidas de soltera. También. Y a lo mejor también a celebraciones de divorcio. También. Son las mejores. ¿Cuándo es cuando ve más? Pero yo te voy a preguntar. ¿Qué es lo que más disfruta en este caso? ¿En qué parte está más contenta? ¿Cuándo va a ser su despidas de soltera? ¿Cuándo es el divorcio? El divorcio. Hacemos un party de divorcio a mamá y vas tú. Va, va. La voy a ver en el post, ahí bailando. ¿Y por qué en el post si ya está viejita? Mi mamá no está viejita. Y todavía baila. Todavía baila. Y baila el tra. Y baila el tra. Estamos trabajando todos los días. No descansamos. De hecho, los clientes nos buscan. O sea, gracias a Dios. Súper ocupados. De lunes a jueves. Estamos desde las 11 a las 10 de la noche. Viernes, hasta que el cuerpo aguante. De hecho, los miércoles estamos haciendo stand-up. Estamos trayendo mucho talento mexicano y peruano para que hagan sus rutinas. No es esclavizado. Mire, don Pedro, yo le contesto lo que con muchísimo gusto le digo a todos mis clientes y en cámara. Lo que te gusta no es trabajo. Eso. Nada más. Esto es lo que puedo decir. Exacto, exacto. Para las personas que deseen venir aquí al salto del tra. Claro, claro. Más o menos como con cuantas queda uno bien alegre. Yo creo que con dos de estas yo todavía no me la voy a acabar y no voy a llegar a la puerta yo creo. Yo lo puedo decir. Sí. Lo que pasa es que está engañoso. Porque como está tan sabroso, no sientes que estás tomando licor. Este yo le pongo double shot. Yo creo que con tres. ¿Y quién le dijo a usted que le pusiera double shot a esta? Dependiendo. Ella es la bartender. Dependiendo. Si veo a la persona que dice, oh, I wanna lie le pongo dos. Regularmente le ponemos cuatro. Vas a necesitar mínimo unas cuatro de estas para entrar en ambiente, ¿no? No. 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 No.